La doctora Susana Albaab es médica clínica especialista en cuidados intensivos. La doctora Susana, desde su experiencia, nos comparte los diferentes roles de la mujer y el multitasking. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a todo el equipo de SHIWA por esta invitación. Les cuento un poquito mi historia. Mi nombre es Susana Albaab, estoy radicada en Chajarí, en Argentina. Soy médica y en realidad en esto de decir que soy médica por ahí es un speech un poquito viejo porque es lo que hubiera dicho a los 23 años recién recibida y actualmente me presento como médica ante ustedes pero muchas veces cuando me preguntan quién sos, por ahí no elijo decir que soy médica sino elijo decir que soy madre de dos preciosas hijas 16 y 10 años soy esposa, soy ama de casa, soy la señora que hace las compras, soy la señora que cocina la que surce las medias, la que corta el césped la que está siendo de psicóloga, psicopedagoga y terapeuta con una adolescente la que acompaña en su crecimiento y en las tareas diarias también con actividades de docente a la de 10 años, a la de, bueno, cumple 10 ahora y por último médica. ¿Por qué? Porque si yo podría decir que en realidad reparto mi día en estas actividades y sí y no porque cuando estoy en consultorio mi esposo lo ve, sabemos, él es médico también sabemos que es muy importante no ser multitasking y sin embargo yo creo que las mujeres actualmente somos, estamos muy multitasking, eso es muy dañino, nos consume mucha energía pero es como que no tenemos opción, yo estoy atendiendo un paciente y entre paciente y paciente cuando necesito tomar el teléfono encuentro mensajes de mi hija adolescente que tiene que hacer una consulta que es importante, la más pequeña, bueno, justo por ahí está en el colegio pero de golpe surgen todas estas actividades que nos interrumpen permanentemente nos consumen mucha energía y es muy difícil en el día a día poder desligarnos de eso, ¿sí? Mi mensaje para las mujeres de la actualidad es que, lo voy a hablar incluyéndome porque trato de hacerlo todos los días, es que tratemos de poner énfasis en hacer una cosa por vez para que realmente, además de que nos salga bien, la empecemos a disfrutar, ¿sí? disfrutar de nuestro trabajo fuera de casa, disfrutar de estar en casa con nuestros hijos si tenemos hijos, con nuestra familia, disfrutar de hacer actividad física para nosotras para mantenernos sanas porque si esto nos consume tanta energía es muy importante que hagamos actividad física, que nos alimentemos en forma saludable, que tengamos un buen descanso y para poder sobrellevar todo esto, ¿sí? Más allá del mensaje que como médica sé que debemos hacerlo y que cuesta muchísimo por todo lo que nos demanda la sociedad también quiero transmitirles que la vida tiene diferentes etapas pienso que en el transcurso de nuestra vida y sobre todo en las mujeres no siempre hacemos lo que queremos pero es lo que nos toca hacer en ese momento o en esa etapa de la vida, ¿sí? En la época, por ejemplo, en mi caso, en mi época universitaria me tocaba estar 100% estudiando en mi época de residencia médica 100% ejerciendo y ahora como madre he relegado muchísimo toda la parte de mi trabajo como médica me encanta estudiar, me apasiona estudiar y tampoco lo puedo hacer las horas o dedicarle la energía que debería y que me gustaría y sé que es una etapa que tengo que cumplir y estar en esta etapa del desarrollo y acompañamiento de mi hija adolescente y todavía me queda todo el desarrollo de la más pequeña y que probablemente los años se me vayan pasando pero todo el resto que quiera hacer lo haré más adelante y no significa postergarlo o procrastinar para no hacerlo sino que tenerlo como sueño decir bueno, más adelante cumplo con este sueño, este proyecto de vida, este otro porque todo no se puede porque no podemos tenerlo todo en el mismo día, en la misma semana en los mismos meses y en los mismos años y es muy importante, creo, poder poner un orden de prioridades para no enfermarnos y para no sentir culpa los padres en general y creo más aún las madres sentimos mucha culpa por ahí de no poder estar con nuestros hijos de no acompañarlos de no poder ayudarlos no solucionarles nosotros los problemas sino que ayudarlos o darles más herramientas para que puedan solucionar todas las dificultades que le demanda el entorno actual sobre todo con esto de las redes y la globalización que están tan interrumpidos y tan invadidos de información y desinformación y cuando nos dedicamos a eso o tratamos de cumplir con eso o tratamos de solventar esa culpa nos viene la culpa de que por qué no nos ocupamos de nosotras entonces vivir una etapa de la vida por vez ese es el consejo o el mensaje más que consejo que puedo dejarle a las mujeres de hoy bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo nos mantenemos en contacto